Hola Bibliotecarios, bienvenidos una vez más a la Biblioteca del Templo Jedi, como siempre ese programa único en las redes, en la OloNet, en el que hablamos de esas cosas extrañas hoy en día, libros, cómics, revistas de Star Wars, pero madre mía, qué panda de tarados, ¿quién habla en el 2020 de libros? Bueno, pues nosotros, y con nosotros me refiero a gente como Íñigo Gascón, Íñigo, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas, otro mes más aquí, ya llevamos unos cuantos en racha, que ya no me pierdo y espero no seguir perdiendo me, y hoy tenemos dos temazos para hablar de novelas y de libros, así que yo creo que va a ser un programa. Bueno, la verdad es que sí, llevas ya, pues unos cuantos programas viniendo sin faltar, así que, bueno, por ahora llevas nota, eh, notable. Merezco un aumento de sueldo. Venga, me lo apunto aquí en la esquinita de la chuleta, venga, Íñigo, aumento de sueldo. Venga, vale, ok. También tenemos a nuestra, pues, embaucadora, guerrera, no sé ya ni cómo presentarla, la señorita Adara. Adara, bienvenida. Pues muchas gracias. La verdad es que tenía muchas ganas ya de reunirme con vosotros otra vez y salir un poco de aquí, aunque sea yendo a una galaxia muy, muy lejana. Ay, por Dios, qué estrés genera el confinamiento este. Bueno, oye, yo ya tengo aquí mi CAF preparado, o sea que cuando queráis empezamos. Pues estupendo, me alegro muchísimo que estés con buen ánimo, eh. Y bueno, por último, el hijo pródigo ha regresado al podcast. Uno de nuestros hijos perdidos, porque teníamos varios, la verdad, hace tiempo que no escuchamos a nuestro amigo Paco Barnés. Paco, un abrazo, un beso fuerte, regresa de allá donde te encuentres. Pero lo que estábamos diciendo, ha regresado el hijo. Solo lo escuchábamos a través, pues, de audios perdidos como el del emperador. Alberto, Alberto, bienvenido. Hola, qué tal, Borca, qué tal a todos. Creo que es la segunda vez en dos años que me conecto directamente. Bueno. Para llegar a magnífico como en Saber y Ganar, como ya sois vosotros, difícilmente. Ah, bueno, que conste que casi todos los programas nos enviáis vuestras opiniones en audios, tanto tú como tu compañera, tu amiga, tu guerrera, que ya sabes a quién nos referimos, a la señorita Lara. Allá donde estés, un besazo y a ver cuándo te animas a entrar en directo, que sabemos que te da un poquito de vergüenza, pero te animamos a ello. Y bueno, sin más, hechas las presentaciones. Eso sí, este episodio va a ser un poquito diferente a los demás, porque como todos sabéis, estamos todavía en este encierro en casa, en esta pandemia, en esta locura que estamos viviendo, en la que no se puede salir, aunque ahora mismo ya empezamos un poquito a pisar la calle, pero no estamos teniendo novedades de Star Wars, ni aquí en España, ni prácticamente en Estados Unidos. No nos hemos comprado material de Star Wars, por lo tanto, tampoco podemos hacer la sección de recomendaciones, pero hemos sacado de la chistera, bueno, mejor dicho, nuestra compañera Adara, que está por aquí, se le ha ocurrido la brillante idea de hablar de lo que estamos leyendo o que hemos leído durante estos, pues este último mes en casa encerrados, ¿no? Y vamos a empezar con esto. Íñigo, cuéntanos un poquito, ¿qué has leído, qué estás leyendo, evidentemente, de Star Wars? Bueno, voy a contar un poquito de todo, ¿no? Porque si no, se hace muy aburrido que sea solo de Star Wars. Venga, dale, dale, dale. Venga, a ver, yo realmente Star Wars intento ir al día con el podcast, porque si no, no, o sea, yo leo despacito, más que nada, porque tampoco tengo mucho tiempo para leer, así que voy con lo que vamos leyendo en el podcast, si puedo y sin leer. Entonces, acabo de terminar a Soka para hoy, lógicamente. Estuve leyendo Maestro y Apresas hace muy poquito, si existe podcast y medio para terminar. Y de Star Wars yo diría que poco más, porque tampoco estoy leyendo ahora mismo ninguno de los cómics, pero bueno, mientras tanto voy moviéndome en otras cosillas, voy leyendo algún cómic de Marvel que tengo atrasados, tanto de X-Men como de Thor, que son un poco los que más me gustan y tengo bastantes atrasados, así que los voy leyendo poco a poco. Hago un manga, así rapidito, y quiero empezar a leer, aunque ya veremos qué es lo que vamos a leer para el próximo podcast, pues un librito aquí corto que tengo, que es una continuación que salió el año pasado de la saga de Eragon, que la escribió el propio autor, que se llama The Fork, The Witch and the Worm, y son como unas historias cortitas y es lo que voy a leer próximamente. Y aprovechando que para el día, por el día 4 de mayo han regalado, solo en Estados Unidos, pero me las he regalado para conseguirlo, el libro de Queen Shadow, pues me lo he descargado en ebook, lo he conseguido legalmente, más o menos, mediante estos medios que han facilitado para descargarlo gratuito y probablemente me ponga con ese. Ah, pues bueno, son buenas lecturas y variedades. Lo único, perdona porque no me he quedado con el nombre, lo has dicho, Eragon, o sea, de la saga de Eragon, que se llama Handerplan del Hinskri. Vale, a ver, lo repito, The Fork, que vendría siendo algo así como, a ver, no he leído el libro todavía, así que no sé cuál es el contexto, pero entiendo que será una especie de tridente o algo así, porque si no sería simplemente como el tenedor, y dudo que sea eso, The Witch, que es la bruja, and The Worm, que es el gusano, que bueno, habrá que ver también dentro del contexto a qué se referirá concretamente, porque a lo mejor se refiere a un dragón, me tento saber. Vale, 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 bueno. Concretamente está enmarcado dentro de algo que se llama historias o relatos de Alageisia, que es como el mundo este en el que suceden las historias de Eragon. Ese es un primer volumen, no sé si van a sacar más o no, son como historias cortitas posteriores a lo que pasó en la saga de Eragon, que a mí me gustó mucho, y bueno, pues tengo ganas de leerlo. Que yo sepa, no se ha publicado todavía en español, ni sé si hay fecha. Vale, pues tiene buena pinta, la verdad. Pasamos a Adara, Adara, cuéntanos un poquito. Vale, una pregunta, porque me lo quiero apuntar y si no me pierdo. ¿Esto que dices que va a salir de Eragon, de Hander, Crispy, Hander, va con J o con H? Con las dos. Vale, ya decía yo que la fonética era un poco... Es que a mí se me hace un poco bola en la boca, tantas jotas. Pues no hay ninguna, que lo sepa, no hay ninguna sola jota. Pues hay que pronunciar. Tengo que tener una pronunciación malísima, madre mía. Bueno, pues a ver, a mí no me está quedando mucho tiempo libre, en realidad, con el asunto del teletrabajo, que me ocupa mucho tiempo, la familia, que está la peque todo el día en casa, y Disney Plus. Es decir, Disney Plus ha entrado en mi vida, como supongo en la casa de muchísima gente, y claro, no solo estoy disfrutando de The Clone Wars, que en su día no la vi, y además en este mesecito y poco que ha pasado, pues me he tragado ya las seis primeras temporadas, estoy ahora ya con la séptima. Por fin, también hay que ver otras cosas como La dama y el vagabundo, En acción real, y esas cosas, con la peque, pues bueno. No tengo mucho tiempo libre, y entonces me pasa que he reducido bastante el tiempo que le dedico a la lectura. Me dio tiempo de acabarme a Soka para el podcast, y he empezado Catalyst, que es una novela que tenía de esas por ahí pendiente, que, bueno, había gente que la criticaba mucho, gente que la ve muy aburrida, gente que no le gusta, y hay gente pues que sí que diga ¡Ay, es muy buena! Si te ha gustado, ¿cuál la tienes que ver y tal? La tienes que leer, perdón. Y bueno, pues yo me animé a leerla, y la verdad es que me está gustando mucho, porque a mí me gusta ese rollito político, no tanto siempre de sables y peleas y tal, que hay en Star Wars, y oye, Krenic, qué listo es el tío, ¿eh? Cómo juega con el otro, ¿eh? Bueno, me está gustando mucho. Voy por un poquito más allá de la mitad, y nada más, es que no me da tiempo para más. Bueno, no, cada uno lo que puede, de todas formas no está mal, porque a mí me pasa como a ti, ¿eh? El Disney Plus este me está matando, sobre todo con los niños, así que te entiendo, te entiendo. Totalmente. Y yo creo, ahora que comentabas tu opinión un poco por encima de Catalyst, que habrías puesto, digamos, habrías puesto el punto positivo en el podcast en el que lo analizamos, porque creo que la mayoría estábamos bastante desencantados con esa novela. Bueno, no lo sé, porque no la he acabado todavía, igual cuando acabe la tiro a la basura, no lo sé, pero de momento a mí ese rollito, esas argucias políticas y eso me está gustando, ¿sí? Bueno, pues bien, está bien que haya diversas opiniones, está muy bien. Yo me dormía a mitad de la novela y desperté al final, pero bueno, no está mal, no está mal. Oye, y Alberto, ¿tú qué andas haciendo, qué andas leyendo, qué estás tramando? Cuéntanos un poco. Bueno, pues un poco en nombre también de Lara, que está al otro lado de la pared, que la estoy oyendo, contestando a los clientes. Por ejemplo, ella, que alguno ya lo sabe, se ha embarcado en la titánica tarea de releer lo poco que leyó en su momento de la saga de la Nueva Orden Jedi y ha jurado que se la va a terminar entera de una puñetera vez. O sea, ya va por Agente del Caos 1, va un libro o dos por semana, por lo menos, es una locura. O sea, muchachos. Madre mía. Sí, sí, no. O sea, la llamamos la devoradora de libros. Está con eso, aparte de, por supuesto, con sus temas más velitas, con los que comparte con Íñigo, todo el tema patrullero y demás, y ya se ha seguido haciendo algún pedido por ahí, tal, de números atrasados. Y, bueno, yo por mi parte, junto con ella, pues por ejemplo, estamos aprovechando para volver a, ahora que está la cosa muy parada, enfrascarnos de nuevo en el universo de Warhammer, que es la otra gran franquicia de ciencia ficción, 40.000 en este caso, que nos atrae muchísimo. Y ahí estamos devorando también un poquito, pillando cómics, guías. O sea, yo desde luego, aquí siguen llegando cosas de Star Wars pocas, pero bueno. Y de, por ejemplo, de Star Wars algo que se me había olvidado por completo, que se nos había olvidado leer y de todo, eran los últimos mangas que habían salido en japonés, que se me había olvidado que ya los habían traducido. Y, concretamente, el primer volumen de Rebels, en versión manga, un primer cachito de Leia Organa, Princesa de Alderán. Muy bien, muy bien, súper recomendable, a ver si no tardan en oficializarlos en inglés y ya van cayendo. Y al mismo tiempo, estoy batallando un poco con el traductor, porque las únicas cosas que han llegado aquí son unas ediciones francesas que habíamos pedido hace un mes, en donde, bueno, quitando alguna historia que nos interesaba principalmente, de esas que ya sabéis que en otros países cogen, yo que sé, las miniseries estas de Clone Wars Adventures o relatos y cogen una historia y la publican de manera independiente y eso es como crema, ¿no?, para una colección que intenta ser absurdamente cronológica en todo lo imposible. Y nada, intentando traducir un poquito alguna entrevista que aparece por ahí y tal, por ejemplo, pues a Suneo Sanda, a Tom Palmer, un entintador. Y ahí, más o menos, intentando batallar con eso. Afortunadamente, aquí Disney Plus no, porque si no sería una locura, pero ya nos terminamos ya nos terminamos la saga audiovisual por completo a nivel cinematográfico con la familia, ha costado pues todo lo que llamamos, desde que empezamos el domingo aquel, que ya no sé ni qué día fue. Y ya está aquí. Bueno, pues no, pues no es poco, ¿eh? Madre mía, lo que da el día. Madre mía, yo por mi parte también estoy leyendo bastante, porque estoy sacando un poquito de tiempo y me he leído la adaptación a la novelización del episodio 9, el ascenso de Skywalker, y estoy ahora con la novelización juvenil. Nada, llevo apenas 40 páginas. Me acabé también que estaba leyendo la novela, bueno, la acción en formato como la de conde Doku, muy bien, y también me he leído un libro que no, ahora no me acuerdo muy bien cómo era el título, el digital, es como una especie de guía de alienígenas, pero que son relatos, varios relatos de diferentes alienígenas, como de, bueno, es que no me acuerdo muy bien cómo se llamaba ese título. Bueno, pues como suelen ser estas historias, estas antologías, pues bueno, algunos relatos están bien, otros son pasables, y sin más, estoy ahora, he comenzado, porque prácticamente la cogí ayer, que la tenía por casa, con la novela del episodio 4, con la original, que me he puesto, nada, llevo 3 páginas, así que ya os contaré, a ver qué tal está, y poco más. Bueno, espero que sea mejor que la del episodio 7, que si bien recuerdas el mismo autor, y la verdad ahí me dejó bastante, sin más, frío. Sí, bueno, es que... No fue una adaptación, de hecho no he leído más, quiero leer las demás, las del episodio 8 y 9, que creo que son de otros autores, pero la verdad es que esa no me dijo mucho. Vale, yo creo que la del episodio 7 es la más, no floja, sino que es que no es expandida, aparte del momento en el que te hablan alguna cosita de la diferencia, bueno, diferencia, que te explican un poquito cómo hace la Star Killer para coger la energía del sol, y esas cosas, y alguna cosita más que ahora mismo no recuerdo, prácticamente lo que ves en la película es lo que hay en la novela, y la diferencia con la del episodio 8 y sobre todo con la del episodio 9, es que en estas dos hay muchísimo material expandido, muchísimas escenas que no salen en la película, que están muy bien, y se parecen más quizás a aquella que recordamos todos del episodio 3, que aquella es magnífica porque te mete escenas que luego hemos podido ver en aquella serie de las guerras clon, donde aparecía, pues... ¿Os acordáis de aquel personaje que tosía? ¿Cómo se llamaba aquel personaje? No sé, me quiere sonar, pero no lo tengo yo ahora. Sí, no, creo que era comandante de algo, ¿no? Eso sí, un comandante de algo. Y bueno, pues aquella siempre se ha hablado que es la mejor novelización, precisamente por eso, por todo lo expandido que trae. Bueno, pues para mí, hablando siempre desde mi punto de vista, la del 9, pues es la que más se acerca porque te trae mucho material, no es simplemente una transcripción de la película a formato de novela. ¿La novelización del episodio 3 es canon o no es canon? Pues ahora creo, me quiere sonar que por lo general creo que comentaron en tiempo A que ya todas las novelizaciones no estaban canonizadas, creo, pero sinceramente no me acuerdo exactamente, pero yo creo que en su momento dijeron que no, que las novelizaciones no eran canon, solo las películas, creo. Me voy a meter ahora porque estoy seguro. Seguro que si buscamos un tutorial de Pablo Hidalgo. Si no han validado ni al cómic de Tlomo, pues nada. Sí, de hecho, sí, sí. Yo creo que no, o sea, lo único que se pasó realmente al canon era de que ni el material relacionado con él, que en ese momento creo que era solo el cómic de Darth Maul, ya, y nada más. Pues duda resuelta. Vale, pues... Por comentar, ya que me habéis preguntado tan insistentemente, he visto el libro que he mencionado de Aragón, sí que está ya aplicado en España y tiene su traducción y es el tenedor, la hechicera y el dragón. Vale, es que así es más... Claro, sin J, sí, sí, nada, es que... Claro, tiene más, tiene más... Bueno, pues ahí lo tenéis. Por cierto, en Amazon está la versión de la versión ebook, la versión digital, gratuita para los que tengan Amazon Prime con el Kindle Unlimited, así que si alguien lo quiere y está interesado, pues lo tiene en España. Incluso, ¿no? De gusano a dragón, pero aparte, en inglés Worm también suele ser... A ver, yo me lo imagino, pues al final es una especie de... Un dragón es una especie de serpiente, más o menos, pero con alas y más grande y un gusano, pues no viene siendo más que una serpiente chiquitita. No me voy a meter en temas biológicos ahí porque seguro que si no se está escuchando alguno me mata. O sea, pero bueno, supongo que será... Por eso me he imaginado que Worm se referiría a un dragón, pero sin contexto, pues tampoco podía decirlo. Bueno, pues después de este dato tan interesante de Íñigo Ascón, pasamos a la siguiente sección. Muchas gracias, Íñigo. Gracias, Íñigo, gracias. Te queremos. Sé que lo necesitabais. Sí, yo sé que lo necesitabais. En inglés, la verdad es que molaba más. Parecía una mezcla de títulos de las crónicas de Narnia y Hellboy, yo qué sé. Sí, es muy Narnia el título. Y en español ahora suena como a... ¿Cómo se llama? La saga esta del tal Pratchett, nunca me acuerdo... Mundo Disco. Eso, que son títulos un poco... ¿De qué poder es esto? Pues igualito. Yo he imaginado a Chiquito la Calzada intentando decir título cuando he oído a Íñigo, la verdad. Ya sabes. Qué malo, qué malo eres. Ni que pronuncie tan mal. Ya sabes. La cosa es que no me entiendas. Que Chiquito lo que controlaba era el japonés, aparentemente. De inglés no sabemos. La biblioteca del Templo Jedi. El lugar de encuentro de todos los fans de los libros, cómics y revistas de Star Wars. Todas las novedades de España y del resto de la galaxia. Reseña de obras, artículos, entrevista a autores y personalidades del fandom de Star Wars. El podcast de la Biblioteca del Templo Jedi. Audio reseñas y reviews y muchas cosas más. Nos podéis seguir en la página de Facebook de la Biblioteca del Templo Jedi, por Twitter e Instagram y por YouTube y iVoox. La Biblioteca del Templo Jedi. Bueno, pues hoy vamos a analizar el cómic de las guerras clon. Y como veréis, empiezo yo presentándolo, no Gorka. Principalmente porque lo he pedido yo. Es uno de mis cómics favoritos, si no mi cómic favorito. Y bueno, quería empezar yo esta sección haciendo una breve introducción. Los cómics de los que vamos a hablar hoy son estos omnibus o integrales, llamadlos como queráis, que se publicaron aquí en España en dos tomos con ese nombre, Las guerras clon, y que también se publicaron en tomos más pequeñitos, las típicas recopilaciones, en nueve tomos. Pero hay algo que me gustaría aclarar aquí para que todo el mundo sepa un poco de qué estamos hablando, aunque no lo tenga claro, o incluso si se han leído esos cómics. Realmente no existe ningún cómic que se llame Las guerras clon. Estos cómics son un compendio de varias series de cómics que lógicamente suceden en la época de Las guerras clon y que se decidió agruparlos. Esto no es Planeta España. Lo que hicieron fue básicamente lo mismo que se hizo en Estados Unidos, salvo que allí los publicaron en tres omnibus distintos y aquí se agruparon en dos un poquito más grandes. Estos cómics contienen principalmente la que se podía considerar la tercera parte del cómic Republic, que a su vez empezó a llamarse Republic realmente a partir del número 45 de la serie. Y Las guerras clon concretamente empezó a partir del 49, pero este cómic se conocía como Star Wars a secas desde 1998, del número 1 hasta el número 45. Y a partir del 46 es cuando empezó a llamarse Republic, pero realmente era una continuación un poco de las mismas historias. Y como digo, a partir del 49 fue la única serie en la que contaban historias de las guerras clon o era por la principal. Y estos son principalmente los cómics que incluyen estos omnibus de los que vamos a hablar. Pero además los omnibus incluyen otras historias, que repito, no se llaman las guerras clon, sino que están incluidas dentro del mismo periodo, que son los cómics de Jedi, que creo que tenían cinco números, con un número centrado en cada uno de los Jedi, pues Obi-Wan, Mace Windu, Shakti, Yoda y Ayla Secura, creo. La verdad es que no me acuerdo cuáles eran exactamente. Y además un cómic muy bueno que cierra un poco, digamos, todas estas historias previas a que suceda el episodio 3, que es Star Wars Obsesión, que podría estar perfectamente incluido dentro de Republic, pero bueno, estuvo en una serie aparte y es también un cómic muy bueno. Ah, y también General Grievous, ese también está incluido en esta serie. Entonces quería hacer un poco una introducción para que quede claro, no existe per se un cómic que se llame Las guerras clon, sino que es una agrupación de muchos cómics, están todos relacionados, y que la verdad es que tienen unas historias buenísimas, de las que vamos a hablar más en detenimiento ahora. La mayoría de ellas, Republic, Jedi y no sé si algún otro, están escritas porque son también los autores de Legacy, de Legado y de Agente del Imperio, es que lo analizamos hace no mucho, es también su autor, y de El amanecer de los Jedi. Así que digamos que tenemos aquí a dos de los mejores dúos que hemos tenido en Dark Horse y en los cómics de Star Wars, guionizando y dibujando casi el total de los cómics que hay aquí, a excepción de algunos de los de Republic, pues porque no les daba tiempo por tantos números que sacaban por semana, y de Obsesión, que tampoco es suyo, pero es un cómic fantástico. Y bueno, no sé si alguien más del grupo quiere hacer alguna aportación más antes de que empezamos a hablar, pero si no le doy ya paso a Gorka para que empiece. Bueno, a mí me gustaría destacar que General Grievous no entró en la recopilación. ¿No entró en la recopilación General Grievous? Los dos integrales estos me parece... Vamos, me parece. En principio, si tomaron... No le he mirado detenidamente, yo me estoy fijando en los Omnibus de Star Wars. Claro, es que aquí viene el problema, es que Planeta se inventó esos integrales. Exacto, eso es. Eso es un compendio, pero he asumido que tenía los mismos números. Claro, claro, o sea, hay un Routine Ball o algo así, un cómic protagonizado por Cody del día del cómic gratis, que no metieron solo por no esperarse los tíos, pero bueno. Sí, sí, o sea, se los inventaron totalmente. Además, creo que en algún foro de la época se hicieron incluso unas comparaciones de cómo habían achicado digitalmente lo que es las ediciones que teníamos anteriormente, las de Rústica, y si empezabas a hacer zoom, se empezaban a ver los típicos... No sé cómo llamarles, vamos, que se desdibujan en algunas versiones. Eso, por ejemplo, joroba un poco cuando Dursema no entintaba, sino que directamente solo hacía lápiz y color y lo dejaba tan pancho. Y eso, siempre viene. Una pena, pero bueno, claro, vamos a ver. Pues que quede claro que en los omnibuses originales de Dark Horse en inglés sí que incluye General Gribus. Son tres omnibuses, o sea, realmente es comprensible que tal vez no estén absolutamente todos los números, pero bueno, lo principal sí que está incluido en los integrales. Es más, me quiere sonar que en el integral incluso metían algún número de tiempos oscuros porque puede que fuese el primero o un número cero de tiempos oscuros en el de España, me refiero, porque realmente es la continuación de la serie Republic que termina en su número 82, 81 dentro de estos integrales y continúa con tiempos oscuros. Y yo creo que los integrales de España metieron hasta un número cero o algo por el estilo de tiempos oscuros. Pues me he soltado un momento del micro, sigue hablando, que lo tengo aquí al lado. Pues continúa. Échale un vistazo. Yo creo que incluía un primer número en el que presentaban a los protagonistas que sinceramente no me acuerdo de los nombres, aunque me encantan. Es un cómic fantástico que creo que no hemos analizado, o sí, no estoy muy seguro, pero tendríamos que hacerlo. Y yo creo que metieron un número por ahí. Tal vez en lugar de gris por algún motivo, no sé. Vale, me estoy volviendo a conectar. Vale, ya está. O sea, no, acaba con purga. Es literalmente en purga, pero no meten nada de tiempos oscuros. Lo que pasa es que el mismo dibujante que hizo los últimos números de Republic, creo que era lo de Into the Unknown, que era el preámbulo directo de tiempos oscuros, que en plan, acaba una viñeta, empieza tiempos oscuros y continúa la misma viñeta. Así que digo, igual eso es lo que... Pues sería eso lo que me sonaba, sí. Eso es. Pero vamos, ya te digo, si es que son los nueve en pasta gorda... Y ya está. Bueno, y ahora ya dejamos a Gorka después de hablar un buen rato. Bueno. Que se meta en harina. Pues sin más, ¿no? Sin más, ya más o menos habéis hecho una presentación genial, tanto de ediciones, formatos, fechas, autores, guionistas... Yo puedo aportar un poquito más, que no solo vamos a tener en este compendio de cómics a John Ostrander, sino que también estaban por ahí Hayden Blackman y Scott Alley como guionistas, y que en algunos cómics también aparecía como dibujante Brian Chin. No sé si lo recordáis, pero bueno, pues a mí me parece un buen dibujante también. Digámoslo así, pues un currante. Y poco más, poco más se puede aportar así a nivel de ediciones. Vamos a pasar directamente a ver qué nos ha parecido. Así que, Íñigo, comienza tú mismo. ¿Qué decir? Yo voy a intentarse lo más breve posible porque tengo que decir... No, tengo que decir que los leí hace ya mucho tiempo y no los tengo tan frescos como me gustaría, pero como ya he dicho al principio, son casi sin ninguna duda mis cómics favoritos de Star Wars. No estoy diciendo que sean mejores o peores, por ejemplo, Legado, que son un pedazo de cómic, sino que simplemente me gusta más la temática de las guerras clon y por tanto me parecen que están... Para mi gusto son mejores, pero en el Legado es fantástico también. Tengo algunos cómics favoritos dentro de este compendio de las guerras clon, como serían, por ejemplo, La batalla de Jabin, que me parece sinceramente brutal. Es donde podemos ver de forma muy muy cruda cómo es realmente las guerras de las clon. Nos metemos en la piel si bien recuerdo de Anakin y Obi-Wan, por supuesto, que siguen siendo los protagonistas un poco de estos cómics, además de otros que comentaré ahora y podemos ver cómo estaban sacrificando o estaban casi muriendo un montón de padawans en la guerra. En fin, es que era muy estilo la Primera Guerra Mundial porque creo recordar que era un planeta así como muy lluvioso, muy embarrado y la verdad es que era un cómic fantástico. No sé si era este o la verdad es que no sé si era este cómic o eran otro en los que luego había una relación con cómics posteriores de la trilogía original en los que Luke y Leia viajaban a un planeta y no sé si era este mismo, Jabin, en el que todo el mundo digamos que tenía entre comillas conocía el apellido Skywalker por lo que Anakin había hecho durante las guerras clon. Pero no recuerdo si era Jabin o no, pero me quiere sonar que está incluido dentro de estos cómics en cualquier caso y es una relación muy buena. Luego hay otros artes fantásticos como el Corazados de Rendili por ejemplo que pareció increíble y aquí ya entran digamos en escena dos de los personajes protagonistas y de los mejores que tiene las guerras clon que son Quinlan Boss el de verdad no el de Clone Wars Filoni y su contrapartida por así decirlo que es Kaling que es también otro de los personajes que meten en este cómic que son sencillamente fantásticos y que son junto con Anakin y Obi-Wan los que llevan un poco el hilo conductor de todas las guerras clon. Es fantástico porque Quinlan para quien no lo conozca es un Jedi pero es un Jedi que le han mandado a espiar un poco a los separatistas y está como en el The Underground que no me sale en castellano en los suburbios y tal de muchos planetas y bueno empieza a adentrarse un poco en el lado oscuro y no sabe muy bien por dónde tirar y además no sé si fue la primera vez o no que lo presentaron en el canon pero es la primera vez en lo que yo por lo menos vi que existía este poder de la fuerza que luego lo hemos podido ver otra vez en el nuevo canon en Jet Fallen Order que es el hecho de poder tocar algo o a alguien y conocer su historia por qué ha pasado ese objeto a través de la fuerza que eso era una especie de poder que eran aquellos de los que provenía el clan de Quinlan Bosch que eran de un planeta en particular y tal y yo creo que Quinlan Bosch es una de las mejores cosas que le ha pasado al canon de Star Wars el antiguo en leyendas y aquí es donde tiene sus mejores cómics pero viene ya presentado por muchos cómics anteriores de Republic hasta de estos 45 primeros algunos de ellos introducían ya Quinlan Bosch y la verdad presentaban un personaje fantástico y por último ya comentar que además está muy bien que estos cómics están bastante relacionados en ciertos puntos con la serie original de Clone Wars en 2D de Tartakovsky porque aparecen bueno Asag Ventress tiene un protagonismo enorme de hecho Star Wars Obsesión que es uno de los cómics que cierra un poco estos tomos es uno de los mejores y está relacionado directamente con ella y de hecho si bien recuerdo queda un poco en el aire qué es lo que pasa con Asag Ventress no sé si posteriormente se sabe algo porque si recordaréis en The Clone Wars en The Clone Wars perdón la serie 2D se la da por muerta Anakin parecía que la había matado pero no o eso es lo que parece en Obsesión y el final de Obsesión también es un poco te dejan el aire y yo creo que es fantástico y luego además aparece Durge que también era uno de los mejores personajes que había en la serie Clone Wars 2D en fin hay muchas relaciones con esta serie que ya de por sí es fantástica y bueno por mi parte yo creo que es que podría seguir hablando y hablando y hablando de esta serie porque me encanta pero voy a dejar ya que hablen los demás porque tampoco voy a decir mucho en las partes malas así que bueno vale pues pasamos a Alberto porque Adara no se lo ha leído le hemos puesto aquí punto negativo Adara ya estás en la cuerda estás en la cuerda floja Adara le hemos castigado a Adara le hemos cagado directamente perdón estaba asimilando el punto negativo dicho en otras palabras tenía el micrófono silenciado digo que soy muy buena equilibrista se me da estar en la cuerda floja y creo que voy a seguir así mucho tiempo porque lo que es leyendas va a costar mucho meterme ahí de momento o sea que nada seguiré practicando hacer aquí equilibrio conseguiremos atraerte a las leyendas también sabemos que eres canonista pero en las leyendas también hay grandes historias sí estoy segura y me encantan de hecho las leyendas pero las que son canónicas ya lo he dicho vale vale nos lo apuntamos aquí y bueno Alberto tú como como lo has visto a mí me pasa un poco como a Inigo que es que es una de esas series que a su ritmo en la publicación española en aquellos años 2005 si no recuerdo mal claro ya todo ya episodio 3 o en camino de estrenarse no me acuerdo ya de los meses pero es que es lo mismo es esa serie con la que con la que has crecido y que encima aparte has visto la microserie Clone Wars y decías tú coño esta gente me suena o sea que entre es Dulce Dulce que yo jamás entendí muy bien a qué venía la introducción de ese personaje pero bueno pero lo veías ahí un poquito más ya no tan monstruoso sino más bueno iba a decir humano pero dentro de su especie sea la que sea y y no ya que yo era era una locura o sea cuando estabas empezando y complementabas un poquito más sí que es verdad que las primeras historias cuando veías a los calamari que estaban con la confederación y tú decías pero si en la serie la microserie no era así y ya te saltaban las dudas y tal pero bueno esos son los típicos problemas supongo que porque a mí me pasó en una página en la que ya sabéis cómo es cuando uno empieza en estas cosas y va de aquí de esa veloto adolescente exagerado y va diciendo por ahí cosas de no 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 la serie esta no sale y ya te empiezan a decir no no chaval léete estos cómics que es que aquí aún no han salido pero espérate que si yo decía por ejemplo con King Lambos porque de repente salía un tío en el cómic del episodio 3 que moría y tú decías pues ya estás muerto no sé qué pero claro es que aquí el volumen 9 tardó siglos en salir y tú no tenías ni idea al respecto y bueno y metías la gamba en esas cosas pero el caso es que sí sí o sea es que es como la serie definitiva ¿no? de las guerras clon o sea es que todo lo demás yo en este sentido la verdad que la llegada de The Clone Wars es que Loiz lo dejó tan trasteado a pesar de los intentos de los bueno los que se dedican a estudiar estas cosas escribir retonear y retocontinuar y todas estas cosas es que al final el batiburrillo con lo que costó hacer también este primer proyecto multimedia es una pena enorme porque es que encima la serie como bien dice Íñigo es que lo tenía todo o sea te contaban de dónde salía Ventress de dónde salía Durge porque además es verdad que lo malo que esta recopilación como bien le han dicho es que claro la recopilación al final es una amalgama de esa serie y además Dark Horse ya empezaba a hacer esos pinitos de yo te coloco la grapa muchas veces no por numeración sino por temática y de repente pues bueno te puedes encontrar con que hay cosas que ocurren antes pero luego realmente ocurren más tarde comparadas con otras como por ejemplo pues todo lo de Ventress y Durge que me parece que salía en el volumen 2 que realmente es lo primero prácticamente que hay que leer y dices tú ya pero es que no puedo arrancar la página ¿qué crees que haga? y claro en ese sentido es que era la leche o sea y aparte claro todo el tema de Ventress todo el tema de Durge que a mí aunque me gustaba mucho de todo eso pero bueno aparte de Lara que me ha escrito me ha escrito un Whatsapp que explique literalmente Kill and Boss y Kathleen ¿para qué más? eso es lo importante en las guerras clon ¿Anna King of Iwan? ¿Qué más? ¿Qué importan? así que bueno no pero es que es su personaje es su personaje favorito y aparte es una historia que sí pasa que vamos a mentir y además como todas esas historias son las que sobre todo hacía Dursema porque hasta donde podía guionizar por ahí también mayormente casi todo pues claro o sea eso era lo suyo y normal que guste tanto y lo mismo o sea te iba a decir o sea la historia donde te contaban como Anakin se hacía el corte el puñetero corte en la cara eso que en el canon no hay manera que lo saquen en ningún momento te enseñaban la introducción de las armaduras clon de fase 2 o sea todo era no sé todo era magnífico con tantas buenas relaciones con el videojuego que salió de las guerras con los libros se me ha olvidado hay mierda creo que además si tuvisteis un podcast desde poco se me ha olvidado el libro este donde el aprendiz de Windle era de de Pabiyalba que se queda como en un como un estado como de éxtasis ¿alguien le diga lo que estoy diciendo? es que en el cómic que es lo que se ha roto era un punto algo se había roto digo pues eso lo mismo que era una de esas poquitas cosas además casi que te ponían ahí lo único claro que pasa que te encontrabas con todo por eso a mi a diferencia porque siempre pincho mucho a Lara con este tema yo suelo criticarla un poquito todo el tema de Kingland pero es verdad que Kingland es uno de posiblemente de las líneas conductoras mejores sobre todo para entender un poco todo ese lado del Conde Dooku y no solo lo que es la facción separatista sino realmente los que están moviendo los hilos que es el lado oscuro y su grupito este súper súper chungo de la muerte pero claro pero es que de los no sé los demás yo desde luego más o menos ahí todavía estábamos estaba verdísimo yo no sabía ni que había cómics antes ni nada y este tío por qué tiene tanta importancia y por qué mencionan cosas de el futuro el futuro emperador del del One Seed de repente por qué la gente le conoce y este quién es yo no me entero de nada pero bueno quizá eso no es lo único malo porque claro si no si no había seguido lo anterior y luego hasta que te volvías a retomar pero bueno no pero en líneas generales la verdad es que es magnífico aparte como tú decías Borca es que o sea quitando Dursema que hacía todas sus partos prácticamente todo lo de Vos luego Brian Ching haciendo ahí los pinitos y que luego ya se desarrolló que ha sido geásticamente para los sentidos como diría Lara en Caballeros de la Antigua República que dices tú no te vayas tío en medio que no te sustituyan y luego Tomás Guirelo que hacía también muchas partes de Ventres y de Ventres y algunos temas de la guerra ay coño me acabo de acordar y lo de y lo de Javín por ejemplo lo que tú decías Íñigo lo que se conectaba así con el volumen de Imperio que luego llega Luke no sé si era el de A la Sombra de sus Padres o algo así y retomaban los padres o sea el título venía por ahí porque Ana King tomaba una decisión que el pueblo de Javín interpretaba como una traición de la República hacia ellos y bueno se quedaron con Skywalker con su apellido y a esa tarde cuando vuelve Luke pues le tienen le tienen maldado ahí al pobre Sí, sí porque lo que hago es que los abandonaba así en medio del barro y esos primeros AT-ATs que luego claro que ya venía a toquete ya en ese momento ya incluso te podías introducir un poco en el tema de la continuidad sin saber qué demonios era eso porque por ejemplo si ya habías jugado al Galactic Battleground ahí ya había una campaña en la que te enseñaban en la época de la rebelión como Beers estaba creando una misión o algo así en la que ya te enseñaban dónde dónde y cómo estaban desarrollando la tecnología de los AT-AT y de repente te los encontrabas tú pues eso estas cosas de que luego ibas al foro de turno a ser el más listo del patio y te llevabas todas las palizas porque no aprendías en ese sentido así que nada la verdad es que una serie magnífica es que es un momento súper nostálgico rememorarla y hasta ahí bien 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 pues yo poco más puedo aportar de lo que habéis dicho vosotros a mí también es una serie que me gusta mucho me gusta mucho porque era una época en la que las historias se iban pues haciendo un mapuchero lento ¿no? no es como en la actualidad la que tienes que sacar una colección de cuatro números de cinco números y ya está y en cinco números desarrollar una historia entonces tú empezabas a desarrollar una historia y como en este caso pues igual hacías veinte, treinta, cuarenta números desarrollando con diferentes arcos pero no sé iban a otro ritmo desarrollaban en este caso los personajes están muy bien desarrollados personajes como los que habéis comentado aparecen enemigos nuevos como el Durge este que realmente pues es un personaje temible la verdad casi hasta el final hasta cuando le pasa lo que pasa pues el tío pues está a la altura de cualquier jedi de la orden y bueno yo por aclarar cuando Alberto dice Javin en caso no habéis entendido para todos los demás es Javin no sé si ah bueno claro pero ¿sabes qué pasa? es que uno se tiró tantos años moviéndose solo con anglosajones y claro y ellos para diferenciarlo y como se escribía con Jota y con dos i por ahí decían como ahora me acuerdo en un vídeo que uno decía Battle of Javin y claro decías tú ah vale pues yo pero vamos que eso es normal ¿qué debo va a hacer? bueno y aparte de esto pues poco más una serie llena de acción donde vais a ver a estos jedi a esta a toda esta guerra de primera mano os vais a a meter con las botas en el barro vais a sentir lo que lo que sintieron en estas leyendas en las guerras clon y la verdad que que lo he dicho están muy bien reflejados todos los personajes pero todos diferentes planetas diferentes situaciones me parece una de las pues quizás junto con la serie de las guerras clon actualmente que aunque para mí ya esto lo hemos hablado antes fuera de de micros que quizás es más juvenil comparado con este cómic que me parece una forma de acercarse a las guerras clon más adulta incluso en algunos momentos bastante trágica y durita de leer lo dicho una serie muy 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 buena directamente vamos a pasar ya a lo que nos gusta Íñigo ¿hay algo que no te haya gustado? bueno en la serie propiamente dicha y de lo que yo recuerde no hay nada que no me haya gustado pero sí que al final el problema que yo quería comentar en esta parte porque al final como digo no es algo que no me haya gustado es el destrozo que se le hizo posteriormente por suerte ahora podemos decir que esto pertenece a The Clone Wars la serie de 3D quiero decir la nueva desde 2008 yo no sé si todavía se tiene en cuenta como tanto canon como leyendas la verdad es que no lo tengo muy claro si sigue perteneciendo a los dos a los dos canons pero bueno a las dos continuidades en cualquier caso para mí no debería pertenecer a leyendas precisamente por lo que comentaba antes Alberto según se iba desarrollando estos cómics ya estaban hechos y según se iba desarrollando la nueva serie que todavía era leyendas la gente estaba intentando encajar un poco todo lo que se estaba viendo en esa serie con estos hechos porque no terminaban de encajar bien y había muchas cosas que directamente se contradecían y yo me acuerdo pues que Pablo Galgo Lilan Chi por entonces y compañía estaban intentando darle un sentido porque además The Clone Wars no tiene un orden cronológico según lo ves puedes poner un orden cronológico una vez tienes todos los capítulos pero en su momento no lo tenía entonces claro había fechas que no cuadraban y de repente cosas que por ejemplo la batalla de Yavin no sé si eran al menos tres meses lo que se narraba en cinco números eran tres meses de guerra o algo por el estilo y según la cronología que estaba poniendo en ese momento la serie de Clone Wars tenías que reducir eso a unas pocas semanas para que hubieses sentido todo lo demás entonces eso empezó este cómic para mí es muchísimo mejor sin duda que lo que podemos ver en las guerras clon lo que no significa o sea yo cuando digo que las guerras clon la serie no me gusta y que le tengo mucho asco a Filoni es precisamente por esto no porque la serie en sí sea mala que tiene cosas buenas y tiene cosas malas me refiero a la serie de animación sino por el hecho de que él y Lucas decidieron ignorar completamente esto porque ya sabemos que para Lucas todo el tema de leyendas era sacar más dinero pero le importaba más bien poco lo que ocurriese y si necesitaba en algún momento cargarse lo hacía pues aquí fue exactamente eso lo que hizo se cargó absolutamente todo lo que había aquí y hicieron sus historias nuevas en la serie entonces yo le tengo tanto asco a la serie que aún así la sigo viendo ojo a la serie y a Filoni junto con Lucas por estos motivos pero porque a mí esta serie me parece 100 veces mejor y creo que mucha gente se la está perdiendo por el hecho de que bueno al final la serie de animaciones pues tiene un público mucho más abierto que unos cómics pero más allá de eso tampoco puedo decir nada malo de esta serie creo que tenía alguna cosa en mente que iba a comentar pero se me ha olvidado así que si me viene luego a la mente lo comentaré y poco más bueno aparte de lo que estaba comentando incluyo lo que he dicho antes de Queen Lambos porque precisamente como hemos comentado Queen Lambos es uno de los mejores personajes de esta serie sin duda alguna y del canon y se ve que a Filoni también le gustó y decidió hacer uno o dos capítulos con él en los que básicamente la cara de Queen Lambos es la cara de Filoni digitalizada y con un moreno de haber estado en Jamaica que por lo que luego por lo que luego he oído y porque no la he leído todavía en la novela Distípulo Oscuro que al final no viene sino a ser otra novela más como podría ser Ahsoka o como podría ser esta última temporada de Clone Wars que son guiones que no llegaron a producirse por lo que me han dicho en esa novela respetan bastante al personaje de Clone Wars ay perdón al personaje de un boss que vemos en esta serie de cómics más que en lo que vemos en The Clone Wars pero no lo he leído así que tampoco puedo opinar ni pondría la mano en el juego bien, bien, bien y tú Alberto es que verle algo negativo es prácticamente imposible salvo que no te guste algún dibujante por ejemplo a mí el de esta suerte de miniserie que como decía Íñigo incluyeron la de Jedi o por ejemplo el dibujante de Yoda la titulada Yoda que es que era una contrapartida totalmente diferente al resto de la serie con su dibujo tradicional esto era ordenador prácticamente puro y duro vamos debía ser de los primeros directamente en Star Wars que hacía algo así y por ejemplo quiero decir salvo cosas así es que es difícil no puedo recalcar de nuevo que en su momento pues hombre uno siendo un chavalillo en 2005 pues no buscaba precisamente todo el tema de la relación de vos y Carly aprovecho que no me están oyendo o si ya veremos ya luego me dirán y eso era lo que no bueno me da un poquito más igual toda esa parte porque no me quedaba al final muy claro si era que sí si que no pero vamos que eso son las cosas de la juventud que luego pues cuando las lees con un poquito más ya de criterio descubres que efectivamente eso era el buque insignia o sea que no la verdad es que pegas no yo creo que Íñigo ha definido la sensación y sentimiento contemporáneo y posterior perfectamente pues yo como hasta ahora como estoy con vosotros hay poquita cosa que destacar negativa quizás que es bastante larga es una colección de dos en total dos omnibus casi de 1300 páginas y que como en todas estas colecciones largas pues no todos los números son buenos ¿no? pues aún siendo la gran mayoría bueno pues siempre hay algún algún número pues que se sale de la historia central y quizás es menos interesante no vamos a poner que sea malo sino que menos interesante pero es que poco más se puede decir el dibujo es magnífico la historia la trama central es magnífica la forma de de llevar la acción todo todo es sobresaliente yo no puedo decir tampoco nada malo así que directamente ¿lo recomendáis? ¿Iñigo? ¿de verdad tengo que decir si lo recomiendo o no? pues sí por supuesto que sí lo recomiendo tanto a gente que no haya leído nada de 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 perdón de leyendas hasta el momento de gente que le guste únicamente el canon y haya visto The Clone Wars porque verá realmente las diferencias que hay bueno luego ahí puede decidir si le gusta más el cómic o no pero el cómic yo creo que es fantástico igualmente y para cualquier otra persona que haya leído tal vez Legado u otras series de Ostrand y Dursema pues aquí va a haber una obra también fantástica de los dos la única pena y que esto es lo que ahora me he acordado que iba a comentar en las partes malas es que si no me equivoco y aquí corregidme vosotros porque no lo tengo tan claro todos esos 45 números anteriores de Republic no sé si llegaron a publicarse en España o no sé si todos yo creo que tal vez alguna historia se publicó suelta no lo tengo muy claro con tomos o sea con alguna recopilación de mucho antes pero no me quiere sonar que se haya publicado nada previo a las guerras clon de la serie que como decía al principio era Republic sus primeros 45 números y que por eso tal vez te puedas encontrar algún momento con que no sabes dónde salió Quinlan Boss o no conoces a Sharad Head o alguno de estos personajes que no es algo súper fuerte no me voy a enterar de nada ni mucho menos pero creo que es la única pena que esos números anteriores no se pueden conseguir en español o en España por lo menos pero pues sí por supuesto que la recomiendo a muerte ¿y tú Alberto? Hombre sin duda mira aprovechando pues si seguiéramos el conteo USA en España llegó hasta el 25 pero saltándote el 27 concretamente ¿y cómo lo publicaron? yo no recuerdo claro es lo que decía antes en ese momento te pillaban bragas totalmente y tú no sabías ni que había comics antes ni siquiera y por eso no tenían Enash era la época a partir del 99 por ahí 2000 Planetas los sacó primero empezó con grapas con preludio a la rebelión y luego empezó a sacar en el formato prestigio heredero de Norma como se llamaban Outlander Emisarios de Malastare Crepúsculo Crepúsculo sí Crepúsculo el fin del infinito y ah no vale miento no 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 se quedaron en el 26 el año 35 nada o sea claro o sea realmente lo único de 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 Eila vale es eso el guiño el su introducción en Emisarios que salía en plan en la aventura de Windu que de repente aparecía por ahí un tío que decía que no sabe no se acordaba de nada nada pero lo meten como un cameo y ya está y luego ya y luego Crepúsculo en donde sí que veías que algo algo había pasado ahí pero vamos por lo demás y bueno hay que decir además que realmente me he acordado ahora que si no equivoco muchos de estos personajes como Ayla Secura o Quinlan Boss están en las películas porque los vio los vio Lucas en el cómic y dijo anda que bueno venga vamos a meterlo de secundario porque Quinlan si bien recuerda parece una escena en plan pasando de fondo por el por el templo Jedi en no sé si el episodio 3 o en el 2 y Ayla Secura yo creo que también provenía de los cómics previos a estos claro sí 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 en el episodio 2 ya realmente no son personajes que han aparecido en las películas y han dicho venga vamos a meterlos en los cómics fue totalmente al contrario claro claro la influencia de Quinlan vino casualmente por un personaje de fondo en el episodio 1 que estaba en la que estaba vamos en la calle ahí de Mosespa y oye tenemos este personaje vamos a desarrollarlo pues mira a mí a Dursema le gustaba ese tío ahí de repente con las marcas amarillas y claro y ahí ya todo es historia y Ayla ya creo que debió enamorarle a Lucas de una manera increíble otra pena es que muriera de esa manera tan chorra que antes de dispararla ya se está tirando yo no puedo dejar de decir eso cada vez que la vemos como pero si se ha tirado pero bueno fío jugolista penalti expulsión efectivamente efectivamente pero bueno que el caso que sí es súper recomendable e incluso esos números que tú dices Uy ya me lio Gorka sobre bueno esos números solitarios que a veces se separaban un poco pero bueno yo esto se los iba a recomendar a Adara específicamente porque por ejemplo algunos de esos números son los más de los más de politiqueo y dices tú ostras pues entonces si a Adara que le gusta el politiqueo y afortunadamente estoy seguro de que puede que sea una de las pocas que también le gustó toda la trama de politiqueo desde Clone Wars en la temporada 3 porque yo me acuerdo que en su momento la gente en los foros lo ponía a parir como rollazos dineros atentados que me estás contando me gusta me gusta me gusta sí bien bien claro y yo ahí con otro que no sé si ya seguirá vivo o no sabés dónde estará si sigue por ahí en las redes defendiéndole como bueno coño pero que habrá que entender esto que es recursos infinitos que sí que son detalles pero bueno pero que pues por ejemplo ahí por ejemplo sí que se tocan algunos temas por ejemplo previos al episodio 3 todo este tema de quitar poderes actas así para controlar un poco este desmadre de ejército clon que no paramos de crear bancarrotas en fin vamos creo que son dos o tres números no mucho más pero bueno algo es algo bueno yo tengo aquí apuntado Dark Plagueis y ahora me apunto estos también vaya pedazo lista tienes ahí no está mal vaya dos títulos bueno no sé si después de Plagueis no sé si va a querer leer algo más no sé está complicado te lo va a dejar arriba en el top está complicado la verdad con esos dos ya legado ah bueno venga va va en verdad bueno sí es cierto nueva es cierto nueva recomendación si consigues meterte en esto de las guerras clon y te fijas mucho en todo este tema de Ostrander Dulcema y todo lo que crean es que lo bueno que tienen es que es como un microuniverso propio que luego vas a ver referencias en otras obras suyas el legado y dices coño esto esto lo introdujeron ellos allá en su momento el holocrón de un tío pues ahora te vamos a sacar al tío muerto medio zombie etcétera etcétera hombre esos guiños molan por favor que no os paséis con las recomendaciones porque el post-it que tengo para leyendas es muy chiquitito y no me cabe mucho te regalamos uno más grande no te preocupes cojo papel un post-it bueno si por si acaso nos está escuchando Paco nuestro amigo querido Paco perdónale a Dara porque es joven todavía y todavía puede recapacitar por lo de su post-it Paco pero bueno bueno yo por mi parte lo mismo yo también la remiendo es una serie muy buena con muchos matices y con unos personajes muy bien desarrollados como hemos estado contando y que como habéis escuchado a todos los cracks pues que prácticamente es de lo mejorcito que podéis leer y ver de las guerras clon si os gusta meteros en el barro esta es vuestra colección es una colección de esas de cuando se habla de colecciones de cómics míticas de leyendas de aquella época pues si se habla de las mismas prácticamente tenemos legado tenemos hiperioscuro y entre esas que quizás no suene tanto está esta la de las guerras clon así que echadle un buen vistazo y ahora vamos a escuchar la opinión de Alberto López hola a todos soy Alberto López de Taller Skywalker el antiguo presentador del podcast y bueno pues para mí esta serie de las guerras clon pues es de las mejores que se han hecho nunca ya no solo de leyendas sino de la historia de los cómics de Star Wars en general me pareció tan sumamente buena que me animé incluso a leerla completa o sea la serie original americana que ya sabéis que se llama Republic que es mucho más extensa que la que nos llegó aquí a nuestro país aquí ya sabéis que se dividen en nueve volúmenes y que vienen a ser pues unos 35 o 40 números de la versión americana entonces yo quise saberlo todo de esta serie leerla desde el principio digamos que la he leído dos veces entonces busqué por internet las conseguí traducidos al castellano toda la serie interna que son más de 80 números hay números que empiezan incluso bastante antes que lo que es las guerras clon en sí mismas y claro todos los números realmente son fantásticos están plagados de acción tienen personajes muy buenos y sobre todo claro me gustaría destacar al personaje de Quinlan Boss es un Jedi pues como nunca antes había visto un Jedi que está a medio camino entre el lado oscuro y el lado luminoso de hecho actúa como agente doble nunca sabes muy bien por dónde va a acabar muy intrigante este personaje dio muchísimo juego a lo largo de la serie desde que empezó si no recuerdo mal su primera historia es la de Crepúsculo que se vendió aquí aparte de hecho yo la tenía comprada aparte en esa primerísima etapa de Planeta antes de que luego pues hiciera estos volúmenes bastante antes y me encantó ese concepto de que puede recordar las cosas con el tacto no recuerdo cómo se llamaba ese poder de la fuerza pero era muy bueno para poder recordar su memoria perdida pues tenía que ir digamos palpando objetos para ir recordando fragmentos de su memoria y luego ya digo se lo usaba un poco como agente secreto doble a lo largo de las guerras clon y todo después tenía que convencer a Dooku de que estaba de su parte en fin una especie de espía un espía jedi y vamos me gustó mucho sobre todo esa parte pero bueno hay otras historias magníficas protagonizadas por Anakin y Obi-Wan luego escenas que realmente eran muy impactantes de ver por ejemplo cómo destruían la luna de Naboo a base de una especie de gas tóxico y ver esas escenas ahí bastante potentes de ver no sé cuántos Gunkan que han sido digamos asfixiados por ese gas tóxico unas batallas increíbles como la batalla de camino era también muy espectacular por tierra mar y aire había de todo nuevos personajes nuevos droides nuevas batallas aventuras de todo tipo por supuesto estaba Sajj Ventress también por ahí enfrentándose a Obi-Wan principalmente unas historias imprescindibles luego cómics individuales de ciertos jedis había un especial de Yoda un especial de Ayla Secura un especial de Miss Windu todas las historias es verdad que las tengo ya muy muy olvidadas han pasado ya muchos años aunque las he leído dos veces pues la última vez fue pues casi en su momento en su época igual hace ya pues eso pues igual diez años que no la leí desde la última vez que la leí y tengo un muy buen recuerdo de esta serie yo la recomiendo siempre me parece imprescindible para cualquier fan de Star Wars y yo creo que es eso de las mejores series que se han hecho nunca continuamos con el podcast lo siento creí que habría opciones pero son demasiados pero nosotros somos más Paul nosotros somos más hoy nos metemos con la novela Star Wars Ahsoka que está escrita por la escritora Eika Johnston y salió en Estados Unidos allá por octubre de 2016 más tarde llegaría aquí a España de manos de la editorial Planeta Comic en octubre del 2018 además llegó traducida por Gemma Bonin autora de varias novelas pues de todo tipo de temáticas y que de vez en cuando pues traduce algunas de las novelitas que nos van trayendo aquí a España más o menos para que os hagáis una idea lo que tenemos en esta novela es un poquito la historia de Ahsoka entre la serie de animación de Clone Wars y luego más tarde cuando aparece en Rebels ¿qué es lo que pasa Ahsoka? ¿dónde está metida Ahsoka? bueno pues esta novela más o menos viene a cubrir ese hueco comenzamos con Iñigo ¿qué te ha parecido la novela? ¿qué es lo que más te ha gustado? bueno a ver la novela me ha parecido entretenida que se lee muy rápido y muy fácil eso yo creo que sería yo esperaba encontrarme algo un poquito más interesante y que realmente se expandiese en el tiempo ¿no? porque esta novela si bien es verdad que pretende explicar un poco y cubrir ese lapso de tiempo entre The Clone Wars y Rebels sí que es verdad que lo deja encaminado en el sentido de que ya te deja encaminado hacia qué es lo que nos vamos a encontrar en Rebels pero no cubre exactamente ese lapso de tiempo lo cubre pues nada unos meses o un par de años o algo por el estilo posterior a las Guerras Clone todavía el Imperio está en auge ¿no? entonces a mí me ha dejado un poco con un sabor de boca de yo quería más o yo esperaba algo más al final es una historia de una aventura más de Ahsoka en estos tiempos y que al final te explica un poquito qué es lo que es de ella durante este tiempo pero esperaba que fuese algo más interesante o algo más no sé que me apeteciese más leer o más impactante tal vez no sé la verdad es que no sabía qué esperar esperaba algo más interesante y me ha parecido pues algo entretenido pero de la media y bueno el resto de cosas yo creo que las comentaré más en la parte de la que voy a comentar un montón de cosas simplemente un par que me llame un poco más la atención y a raíz de lo que sin entrar en spoilers a raíz de lo que han salido estas semanas en The Clone Wars claro yo cuando anunciaron esta nueva temporada y última de The Clone Wars me entró la duda de qué va a pasar con Ahsoka porque se supone que ya se contaba lo que pasaba con ella en esta novela que van a meter por medio bueno sí que es verdad que tienen un espacio porque yo no había leído todavía la novela y sí que es verdad que empieza más tarde pero también es verdad que tiene ciertos flashbacks de los que la gente se ha quejado en plan pues ahora la novela de Ahsoka no vale para nada no a ver las diferencias son una diferencia pues que ahora de repente Ahsoka tiene los sabores azules en una serie y en el libro decían que eran verdes vale pues joder no vas a echar un libro a la basura por eso ni vas a decir que todo el canon está roto ni nada por el estilo bueno pues es una novela que se ha basado en unos guiones que no se habían utilizado para la serie cuando se canceló que luego se decidió rescatar para esta última temporada y por tanto pues se han desarrollado un poco más esos guiones y se ha decidido que los colores del sable en vez de ser verdes tenían que ser azules porque le ha hablado la gana Filoni o que se yo pero no me parece algo para quejarse de esta novela ya no es canónica no vale para nada etcétera y lo mismo con la playa de Mol que sucede en una plaza en la novela y de repente y lógicamente tiene cierto diálogo que en la serie es un poco distinto y sucede en unos lugares distintos pero sigue siendo en el mismo planeta y con el mismo trasfondo y lo mismo de todo entonces no sé la gente se está quejando algunos quiero decir se están quejando de esto y no me parece ni mucho menos un punto negativo es entre dos puntos de vista que incluso pueden convivir sin ningún problema quitando un poco el tema del color de a lo mejor de los sables de luz que es lo que de toda la vida se ha conocido como redcon y es un redcon enanísimo o sea que es que no creo que debéis importarle a nadie o el origen del nombre de Fulcrum o algo así que pueden convivir perfectamente entonces pues bueno yo creo que es una novela que incluso con esta última temporada de Clone Wars puedes leerla perfectamente si te gusta el personaje y enterarte después de una aventura más que no tiene ninguna repercusión negativa quiero decir con la última temporada de Clone Wars bien bien Adara llegó tu momento estaba pensando muy atenta porque es muy interesante esto que comenta Inigo de que hay cosas que no se corresponden lo que cuenta en la novela que al final son partes que creo que asoca las cuentas como recuerdos o como algo que han pasado anteriormente y que bueno no se corresponden con lo que ocurre y si que es verdad que hay mucha gente que lo ha criticado pero claro no nos olvidemos que al final esto no deja de ser universo expandido y como decían tanto Lucas como Filoni en su momento si hay que modificar algo del universo expandido para luego en una película o en una serie pues contar algo distinto va a ocurrir y va para así y lo tenemos que asumir bueno sí pero no porque aquí entro un poco antes sí era un universo expandido que se llamaba per se universo expandido que es lo que ahora conocemos como leyendas desde que esto se inició se supone que es una única continuidad en la que todo está al mismo nivel de canonicidad es decir una cosa no debería contradecir a la otra en el antiguo canon en el universo expandido había diferentes niveles de canon al principio estaban las películas por supuesto luego había pues no sé si eran series luego novelas cómics entonces si había algo que se contradecía en función de en qué nivel estaba se tenía en cuenta una cosa o la otra ahora desde que se hizo un reinicio claro que ahora iba a ser un único canon un único nivel que sí que es verdad que luego se lo están saltando sí pero luego yo mira ya voy a aprovechar yo creo que lo que está haciendo es trabajar mucho para ahorrar y comprar Disney por eso no aparece y yo creo que cuando compre Disney va a hacer que el canon desaparezca o sea que no nos preocupemos demasiado por esto vamos a hablar de la novela yo afronto la lectura de esta novela en un momento en el que bueno yo no pensaba leerla todavía porque no había siquiera con Clone Wars pero comentasteis en el último podcast que tocaba leerla y bueno pues como buena paraguas bibliotecaria me puse con ella a la vez que he ido viendo Clone Wars ¿vale? entonces he hecho una serie de Star Wars que es ver lo que pasa después o sea saber lo que pasa después a través de saber lo que ocurre antes lo he ido descubriendo incluso una vez acaba ya la novela y creo que es importante comentarlo porque bueno siempre puede llegar al punto de vista que una persona tiene el orden que ve las cosas ¿no? voy a como se supone que es la parte positiva de la novela de lo que me ha gustado ya sabéis que a mí a veces me gusta decir una cosa que es muy tonta un detalle muy pequeño pero que me gusta mucho de la novela y en este caso lo que voy a decir es Ahsoka hay un momento en el que tiene que huir casi al principio de la novela del planeta donde está y llega otro y se instala allí y una vez tiene casa y ya tiene un poquito la cosa montada ella empieza a hablar y te dice atrás es que he hecho en falta a R2 porque claro ella está acostumbrada a estar siempre acompañada por un astromecánico o un robot o tener a alguien a su lado y se da cuenta de que está hablando sola porque es su costumbre lleva toda la vida haciéndolo y a saber cuánto tiempo lo va a seguir haciendo y no sé me parece una cosa muy curiosa también me ha gustado como cuenta que echa en falta no sentir en la fuerza a sus compañeros yedai desde siempre desde que es pequeñita sintiendo esa presencia aunque no estén en el mismo lugar y bueno no siente ni a Ana quien siquiera también me ha gustado esos detallitos que va contando no puede usar la fuerza para no ser descubierta y tiene que concentrarse para no usar la fuerza para hacer cosas que para ella eran tan cotidianas pues como correr e ir más rápido o pegar un salto o para que me entendáis pues para acercar una pieza de fruta también vemos como al principio ya desde el principio cuando apenas lleva un año el imperio ya se dedican a escoger un planeta explotarlo y cuando ya lo tienen suficientemente explotado abandonan a la gente que tienen esclavizada y los abandonan a su suerte y hacen lo que quieran con ellos son los dueños de la galaxia y esto lo vemos reflejado en esta novela y una cosita que me ha gustado mucho es ver a la pequeña Fardy que es un personajito pequeño que es sensible a la fuerza y de eso es quien avisa a Soka de que hay una sombra que le persigue y bueno pues me gusta siempre como en el episodio 8 el niño que se acerca a la escoba pues eso ser consciente de que hay personas que son sensibles y que pueden más la fuerza y que no reciben un entrenamiento igual por la situación que pueden no son no acaban de ser jedis pero tienen manejo de la fuerza y creo que está representado el trauma de a ver como decirlo de de haber estado permanentemente en guerra durante tantos años ya que a Soka piensa constantemente de forma táctica claro es el entrenamiento que ha recibido desde siempre dónde está la salida cuántas raciones tengo cómo podría escapar de aquí en el caso de que lo necesite voy a hacer un escondite voy a guardar estas piezas aquí abajo para que nadie las vea por si acaso y todo esto lo vemos en la novela no me acordaba de esos detalles es interesante por eso siempre nos gusta tener diferentes voces y diferentes personas en la biblioteca para que nos den su punto de vista no siempre escuchar pues escucharme a mí o a Íñigo o a los de siempre y a dar muchas cosas que nosotros no veíamos yo por ejemplo no recordaba toda esa parte esa faceta de Ahsoka ni esa parte de la novela y tú Alberto a dar ha dado sin duda en el clavo toda esa parte de este coño que la recuerdo súper rápido yo que he llegado a tardar un año entero casi en verme una nomadita pero sí muy rápida sencillita y que al final parecía más eso construida realmente para todos esos fans del momento de Rebels todos flipando con la vuelta etcétera etcétera esto lo sabes a ver te estás al tanto de esto ¿no? esto sí ¿no? a ver sí sé que en realidad vale vale que ya uno ya no se sacó con una vale bueno pues eso ¿no? se nota que es muy construida eso para poder hacer esa transición aunque haya por más de 10 años o más creo incluso en medio pero no importa toda esa transición en medio de venga va lo que no lo que no se pudo contar con lo que con lo que ahora se está contando y sorprende un poco incluso a mí me sorprende tanto lo que decía Dara por ejemplo esto está como lo decíamos con lo de con lo de los cómics de las guerras clon el hecho de que te llegue a ti más tarde pues tú haces que lo relaciones de otra manera mientras que quizá los que vieron quizás que iba yo a decir ah vale sí los que quizá vieron el episodio 8 que es decir en Estados Unidos pues quizá cuando vieron el tema ese de 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 como el imperio que llega a los sitios los explota se los destroza y tal y luego se va y los deja y hechos una mierda pues quizá cuando vieron el 8 pues los que al menos solemos estar así como un poquito más receptivos a estas cosas pues quizá hubieran relacionado el tema de ah coño mira esto es lo que está contando Rose que les hicieron a ellos y tal y los dejaron ahí tirados y hecho un asco en este caso a primera orden que no es que sea nada relevante pero bueno pero yo por ejemplo es lo que pensé cuando llegó aquí que ya habíamos visto el episodio 8 yo lo relacioné al revés y fue como ah pues mira que bonito hay una continuidad y aunque no tenga mayor relevancia pero no el caso es que se nota para mí es una novela sencilla pero que es de un elemento de transición exagerado y que efectivamente se da las gracias a que alguien se fije tanto tan bien porque Lara por ejemplo no se la leyó pero por ejemplo es muy como tú a escucharte a ti muchas veces casi como escuchar también a Lara os fijáis mucho en este tipo de cosas porque luego algunos vamos a toda leche intentando cuando viene el siguiente flashback porque yo quiero leer más de este tema y claro y con todo este tema con The Clone Wars que las molencas y los rollos estos y tal ahora se han metido por otro barullo que quizá no sea tan importante pero bueno en fin hemos dicho que no spoilers pues nada no spoilers en ese sentido pero vamos que con un poquito de imaginación esto es como todo ya lo ha dicho ahí o sea el canon ahora todo está junto no pasa nada es como cuando leía si os acordáis Imperio Destruido que ahora que nada más salir la primera grafa ya todo el mundo decía eso de bueno señores cuando el look de La Estrella de la Muerte la segunda antes de estallar la película no se ve pero usar la imaginación y le está persiguiendo una a la A y se monta todo ese rollo de quien eres que te disparo pues todo lo mismo no pasa nada y es lo que hay y lo que pasa es que es una pena es que es una pena porque con lo celebrado que podía ser la entrada de una continuidad un poquito con más cuidado a ver uno sabe que es imposible es dificilísimo pero claro eso lleva ya tiempo hecho tampoco podía esterbarte tan y encima con lo último que se ha por ahí ha surgido ya vuelven a surgir cuestiones que encima sois vosotros mismos los que lo contaste y ya digo la por el propio vamos a ver a ver si nos aclaramos porque es que es un poco follonero a mi me da a veces un poquito pena que esta novela se puede leer yo creo como decís vosotros perfectamente y además enriquece de una manera muy interesante que incluso no del todo se ve en el arco este de A Sojourney no se como lo habrán de la temporada 7 como lo habrán introducido para Disney Plus pero por ejemplo hay que en la novela están muchísimo más desarrollados todo ese tema de la soledad y estar constantemente estar constantemente pendiente de que pase algo pero de todas maneras al final para mi lo más gracioso era que es que A Soka no puede estar sin estar metida en un frega o sea es que no tarda nada en liarse con todo el tema del imperio la inquisición y meter en cuanto te dan la mano para unirte a un bando que además pues bueno al que tú te interesa ese tema antes podía ser la orden de la y podía ser la república por las razones que sea pero en cuanto tienden la mano para ello es que se lanza directamente no importa que estemos en el año 18 o sea la muchacha esta lleva más años que nadie ahí metida esa acojonante y aparte venía muy bien para todo el tema de porque por ejemplo todo el tema de porque como salía Ray Lorgana ahí un poco que por ejemplo es la parte que yo le contaba más a Lara porque Lara tiene un pequeño crush si no le importa a ver si me oye desde el otro lado de la habitación la tiene un pequeño crush con el actor de Ray Lorgana que le encanta y yo siempre le cuento cosas y para mí por ejemplo si había algo interesante de la novela era un poco todo ese tema de cómo entra en la lucha cómo entra en esa inquieta de rebelión esa rebelión que es que ya desde el minuto uno está ahí está ahí presente y enlazaba muy bien para entender un poquito más luego si leías que además lo comentaste y si no recuerdo mal en uno de los postres cuando hablabais de princesa Leia digo Leia Argana princesa Alderanto esto me ayuda porque estoy revisando y ahí podías como eso es muchísimo más posterior ya en los tiempos de Rebels ya podías ver en plan de madre mía esta pobre pareja que ya estaba metida aquí en un fregado o sea enorme así que bueno venía muy bien en ese sentido es una pena que una novela que parece tan sencilla pero que a la vez es tan buena esté también conectada con tanto material incluyendo los cómics que tanto nos gustan a todos de Darth Vader Loro Oscuro como aquí se llama pero luego claro luego llega y luego luego llega el producto que vale que no hay niveles pero es que a veces parece que todavía en la mente de algunos los hay y es una es una verdadera lástima pero vamos no importa se deja querer sigue siendo muy recomendable y ya me callo que no puedo respirar más bien y vamos a pasar a la parte de las cosas que nos gustan ¿qué es lo que nos ha gustado de la novela Íñigo? en general como he dicho es una novela aceptable para tenerte pero como le comentaban yo esperaba que explicase algo más interesante que simplemente una aventura o un paraventura de Ahsoka durante este tiempo y que hubiese alargado un poco más su duración hasta cuando realmente la vemos en Rebels pero bueno entramos un poco a lo mismo es una adaptación de unos guiones sabíamos que esos guiones no iban a evolucionar tanto pero bueno tal vez podría haberse hecho en cualquier caso eso no es lo que más me ha disgustado un poco lo que más me ha gustado ha sido ya más tirando al final probablemente he encontrado varias cosas a lo largo del libro que me han disgustado o que ha dicho no me convencen mucho pero bueno las he dejado pasar o no me las he puesto de acuerdo pero como te veo esta esto es un poco spoiler pero entre comillas tampoco demasiado esa batalla final con esa sombra de la que le avisa como se llamaba la chica Joanne Adara Farry Edala puede ser algo así Edala o Gedala o algo así Edala tiene una batalla con ella que mejora un poco al penúltimo capítulo de The Clone Wars en su pelea contra Moth que me parece un poco ridículo que a Sokka pelee contra una persona que tiene una espada láser y ella sin espadas láser consiga vencerle de forma relativamente sencilla no digo que es imposible no digo que que no se pueda etcétera y sí que dice la propia Sokka que esa persona contra la que lucha no tiene apenas experiencia o si tiene experiencia es muy bruto no tiene un entrenamiento Jedi llámalo como quieras en condiciones Rey sí bueno pero Rey tampoco sabe pelear bien con las espadas no claro siempre aparece alguien que es el puto amo y no ha hecho nada una cosa rara bueno en este caso no lo es el caso el tipo derrotado bastante fácil pero precisamente yo lo que critico es eso que vale que no tiene mucha idea de cómo pelear que es muy bruto que no tiene control etcétera pero tío tiene una espada láser me vale que a Sokka es muy lidosa pueda utilizar la fuerza muy bien etcétera pero no sé y sobre todo la forma en la que consigue derrotarle finalmente aparte parece que estaba muy mal narrado porque me ha costado leerlo tres veces y sigo sin entender cómo lo hace exactamente y dudo mucho que sea algo de la traducción no sé no me ha gustado esa batalla final o final ya la conquieras es una batalla que sabíamos que iba a ocurrir esta manarrada no tiene sentido para mí lo que pasa o mucho y ese le rompe la espada tocando su sable utilizando la fuerza desestabilizándolo o sea no sé me parece algo muy sacado de la manga que no tenía no sabía muy bien cómo salir de ahí digo la autora o quien coño haya hecho esto y a lo mejor era la idea de Filoni no lo sé y no sé no me ha recibido una resolución que me haya gustado que escucho cristales que le llaman desde el otro lado de la galaxia prácticamente me parece exagerado para alguien como a Sokka que es un padawan no sé hay cosas que no me han convencido y luego relacionando todo esto con el tema con el famoso tema de los cristales de Kyber de las por cierto no menciona ningún momento que se me encanta no sé si se ha propuesto ¿no? de los sables de luz por cierto ya surgió en su momento cuando se publicó esta novela de que bueno nunca se había hablado de esto en el canon en leyendas los cristales rojos que utilizan los Sith son cristales sintéticos que no se generan de la naturaleza igual que en Illum por ejemplo o en otros planetas sino que los fabrican los propios los propios de eso bueno aquí me estoy metiendo en un vergel pero no sé si quiero recordar que el sable verde de Luke ese también tiene un cristal artificial quiere sonar no sé si al principio en Sombras del Imperio o en alguno de estas novelas el caso que las rojas no existen de por sí cristales rojos en leyendas y eran totalmente éticos se fabricaban de forma manual en leyendas y por eso tenían ese color aquí ha decidido cambiarlo entonces no se había mencionado nunca y aquí decidieron que los cristales tienen vida propia aunque eso sí que se había hablado antes en leyendas y que se corrompen cuando un usuario del lado oscuro los fuerza para utilizarlos en sus sables de luz y por tanto sangran entre comillas bueno entre comillas no lo dicen sangran como si sangrasen y se vuelven rojos desde luego no me parece la mejor explicación del mundo me parece una explicación más pero lo que no me gusta o sea me parece válida o sea ok estás forzando al sable al cristal que es que es una especie de está conectado con la fuerza y le estás forzando algo que no quiere o que no le gusta pues se vuelve rojo ok no me voy a meter más en eso me parece pues una explicación diferente igualmente válida y de hecho luego algo que me gustó mucho es que pudimos ver esta transformación de un cristal normal a un cristal rojo en el cómic del oro oscuro y que me parece una explicación pero lo que no me mola es que ok en el episodio de hecho momento o al menos desde la perspectiva de Luke que la fuerza es un equilibrio entre el lado oscuro y el lado luminoso y que ninguno debería forzar la fuerza para su beneficio ni en un caso ni en el otro y que los Jedi hasta ese momento o durante al menos la heredadora de la república etc realmente estaban utilizando la fuerza en el lado luminoso en su beneficio entre comillas o sea estaban forzando el lado luminoso de la fuerza y igual que el lado oscuro fuerza perdón que los Sith fuerzan el lado oscuro lo que tendría que haber es un equilibrio que es lo que dice siempre Luke en el episodio 8 repito entonces ¿por qué los abres los cristales sangran si los fuerzan con el lado oscuro pero están todos contentos y todos felices si se utiliza un usuario del lado luminoso de la fuerza y se vuelven de colores así como pues verdes azules morados etc es algo que no me termina de convencer pero bueno no es algo a lo que vaya a decir no voy a volver a leer ningún comic ninguna novela porque no me gusta esta explicación de esto pues bueno es una explicación más ok me voy a morir de ello pero es algo que no me termina de convencer y tampoco terminan de explicar exactamente por qué porque conozco luego más cosas pero en la novela si tú la lees y no sabes nada más te quedas con por qué demonios cuando Ahsoka consigue estos cristales se quedan blancos ¿qué pasa? que como antes los han forzado sangrar y eran rojos ahora están como sanados pero pueden tener un color o es porque se identifica con el uso de la fuerza de Ahsoka que no está ni en el lado luminoso ni en el lado oscuro lo cual dudo porque es tremendamente luminosa no sé entonces se quedan blancos es como un color intermedio que no dice nada ni en el lado luminoso ni en el lado oscuro ¿por qué? no se explica entonces no sé yo hay cosas que no que no me terminan de convencer en la novela además de que se me haya quedado un poco corta entonces bueno eso era un poco lo que quería comentar las partes más negativas a mí que he visto en la novela vale ¿y tú? pues yo perdón me quedaron pensando igual cuando son igual cuando son verdes no no son verdes por felicidad igual también están sufriendo estrés no he dicho lo contrario tendríamos aquí una chara ahora bueno se supone que por lo que dicen en la propia novela los cristales llaman a los usuarios de la fuerza cada uno al que pertenece porque están conectados con cada uno de los que tienen su propio y están conectados con él entonces y los llaman y Ahsoka dice o no sé si lo explica Ahsoka o lo explican en una de estas en nuestros flashbacks que a los usuarios de la fuerza del lado oscuro nunca los van a ver o no los verían entonces entiendo que sí que son felices esos cristales metiéndole sentimientos igual que Disney a todo que sí que están de acuerdo en ser utilizados por el lado luminoso y tal vez el hecho de que esos cristales unibales que no llaman los que utiliza cinta Ahsoka no la llamas que ese es el motivo de no tengan color pero ella misma dice que sí que les estaba llamando desde el otro lado de la galaxia entonces no sé se me queda corto por todo no estoy seguro de si ella siente que le llaman directamente desde otro punto de la galaxia o siente primero que tiene que ir a Rada y una vez que está en Rada es cuando nota la llamada no no va a Rada va a Rada precisamente después de ir a Ilum que está sitiado por el imperio y se tiene que haber más sales en otro sitio entonces se pone a meditar en su nave encuentra un sitio donde hay cristales que le están llamando y de repente se saca cuenta que es Rada es justo donde ya había estado antes bueno puede ser puede ser no estoy segura me toca la parte negativa voy a empezar con otra de mis tonterías un detalle es muy menor pero que me ha dejado muy insatisfecha da muy poca información la novena sobre la semilla que planta el imperio en Rada ¿vale? el imperio escoge un planeta tiene buenas tierras rica muy bien y lo que se puede hacer es esclavizar a la gente que trabaja allí para hacer plantaciones de una cosa que dará muchos nutrientes para los soldados pero que luego dejará la tierra en Cheville y es una planta una semilla como lo quieras no sé exactamente pues que tiene cierta importancia y no sale el nombre en toda la novela no sale el dichoso nombre de lo que plantan en toda la novela y me da mucha rabia yo quiero saber lo que es vale yo creo que hay muchas cosas de esas que confía por ejemplo el nombre de los cristales de Kyber que se obvian a propósito y yo no sé si es porque la autora realmente no se ha documentado mucho acerca de Star Wars en cierto sentido sino pretende no ahondar y deja las cosas como muy genéricas y eso es algo de lo que también me he dado cuenta y un poco me he convencido pues precisamente y coincido contigo en que ese antagonista de la novela bueno el final es tan anodino como casi el resto de personajes secundarios que aparecen en toda la novela hombre a ver aparece Redos aparece Ile Organa que ya sabemos quiénes son y que por eso pues nos gusta mucho y tal pero luego el resto de personajes que aparecen yo por el nombre no lo diferencio a lo largo de la novela sí que hay un personaje Skyden me parece que se pronuncia que es la que se hace más amiga de Ahsoka bueno de hecho si si fuese por Aiden serían más que amigas pero aquí Ahsoka le para un poquito los pies yo diferencio a los personajes que hay en Rada que si uno es Capataz que si uno es no sé qué que si uno es el otro o sea son personajes totalmente anodinos al igual que esta sombra que aparece o sea parece que no se hayan esforzado lo más mínimo en darle un poquito de color y vida a la novela le falta mucha chicha en ese sentido no estoy de acuerdo no tienen un villano la novela no tiene un villano definido es el imperio sí que hay capítulos con esta persona que trata al imperio para encontrar recursos y planetas y de esta sombra que bueno ya sabemos todos más o menos de dónde viene quién es etcétera no es el libro pero la verdad es que no aporta nada vale y Roberto pues es que un tema negativo claro simplemente que se me hizo extremadamente corta la verdad en ese momento me gust bueno me gustaron todo lo que he dicho anteriormente todas esas conexiones y demás que con el tiempo pues se acaban haciendo y eso eso era a Íñigo y a Dara y efectivamente te acabas preguntando un montón de cosas de cosas porque no las pensé las pensé yo en su momento claro si es que solo vas a lo que te interesa muchacho hay como eso Bailorgana Inquisitor no sé qué ya está y lo demás te da exactamente igual como si esta se hubiera quedado ahí o no sí nada la verdad contra diré que se me hizo especialmente corta y que no me gustan todas estas cuestiones que se han quedado al aire y que acaban de destacar los compañeros vale bueno pues dicho esto vamos ya con el final la recomendáis si no yo la recomiendo para fans de Ahsoka principalmente pues porque es una aventura más y a lo mejor la disfrutan si estás buscando saber qué es lo que pasa con Ahsoka en Tele de Clone Wars tanto temporada 6 como ahora temporada 7 el final que veremos cómo queda con Rebels vas a encontrar poca cosa o sea sí que vas a entrar en relación y vas a encontrar encaminado hacia Rebels más o menos el final que se queda encaminado a Rebels sin ninguna duda pero no vas a encontrar una historia súper relevante y lo más importante que yo creo que introduce esta novela en general en el canon es lo que hemos hablado ahora mismo de Los Cristales y la acabamos de contar nosotros así que yo la recomendaría solo para fans de Ahsoka o de Clone Wars así en general Rebels ¿Quiere hablar? ¿Quiere hablar? Vale Sí, no estoy intentando a ver cómo digo porque voy a decir lo mismo que Íñigo voy a intentar decirlo con otras palabras para que se quede un poquito más variada la cosa Sí, es que al final las conclusiones son esas Si esperas encontrar una novela un gran impacto en la historia de la galaxia o que explique grandes cosas pues bueno pues no es tu novela en mi caso particular que tengo pendiente de ver la séptima de Clone Wars y todo Rebels digo esto para reconocer ya públicamente de que me falta mucho por conocer a Ahsoka conocer bien al personaje todo su desarrollo y todo lo que significa para Star Wars Te va a encantar en Rebels Te va a encantar Sé que hay gente que la ama vamos y que lo da yo no estoy en ese punto ¿vale? Porque me faltan entiendo cosas por ver contenido por ver pero no le tengo un gran aprecio y tampoco se lo tengo a la novela quizá con el tiempo cuando acabe de ver todo este contenido le cojo más cariño al personaje y también lo acabe haciendo con esta obra puede ser no lo descarto por lo tanto Soka os tiene enamorados como digo pues ya vais tarde si no habéis leído la novela la verdad y no os lo penséis Vale para finalizar don Alberto Pues como dice Adara efectivamente es complicadísimo decir algo un poquito más distinto que el otro enfoque pues mira estoy totalmente bueno con ellos a la hora de recomendarla que sí que se recomienda de que bueno de que es lo que es y ya está pero yo ahora la recomiendo un poco aquellos que se la que se la leyeron en su día yo recomiendo porque creo que es lo que voy haciendo yo a pesar de que lo tengo ya me lo sé pero bueno aún así creo que es el momento una vez acabado una vez acabado The Clone Wars yo animo a recomendarla que se la lea y se la relea a quien quiera a salvo que tenga fresquísima nada por todo este tema de las curiosidades que están surgiendo y demás y además todo el mundo ahora tiene con Disney Plus lo tiene todo fresquísimo un poco para que vea un poco como como este universo tan aparentemente bien hecho luego pasan cosas que no tienen casi y se acaban montando encima de otros ya como ya más como fans de Ahsoka fans de Clone Wars de Rebels pero para que se den cuenta que incluso algo que dices esto es de lo mío esto tengo que leerlo para que vean que no todo el mundo ni todo iba a decir la empresa en general pero bueno no me importa todo lo que es el proyecto de Star Wars en general para que no todo el mundo tiene por qué tener esa dedicación y ese fervor y ese amor porque al principio ahora te iba a preguntar a Dara en este sentido porque por ejemplo a muchos nos pasó que al principio no nos pegaba la muchacha ni con cola pero vamos para la sexta temporada Ahsoka ya era como te queremos Ahsoka te queremos voz de Ahsoka te queremos todo claro es que lo que le pasa a Ahsoka al final de la quinta temporada pues es lo que yo desde el episodio 1 que le iba a pasar hay coño he dicho sexta pero no quinta sí claro en la sexta no hay nada perdón sí me he liado tranquilo lo que le pasa al final es lo que yo ya sabía que le iba a pasar entonces pues nada hasta ese momento Ahsoka es casi un clon de Anakin podríamos decir lo que pasa que le ocurre una cosa distinta entiendo que esto pues va a hacer que el personaje por caminos distintos y tenga otro desarrollo que es lo que le falta por ver claro eso es lo que o sea ya no hace falta que ni lo veas porque ya lo has contado es eso Ea Ea efectivamente así que en ese sentido recomendable pero sí pero ahora para ver un poquito las cosas en su contexto en su momento era una novela para trasfondo muy relativamente importante dentro de estos detalles cuatro que hemos dicho contados pues ahora létela de nuevo o acércate si no tuviste la oportunidad para que veas como quizás esa dedicación ese cariño que tú tienes a un personaje pues igual no todo el mundo o su propio contexto ha evolucionado de manera que quizás no lo ha tenido ni siquiera en demasiada consideración o puede que sí si te da igual pero bueno es que falta el cuatro es el último capítulo o sea que quiero decir los dos últimos arcos ya ya han manoseado suficiente como para tener otro podcast sobre este tema Bueno pues dicho esto vamos a a decirle adiós a la novela de nuestra querida Chulita y vamos a empezar ya con las despedidas A mí me encanta la biblioteca de Templo Yeri A mí me ilusiona un montón Espero que a vosotros también os guste Bueno pues hemos llegado al final de este episodio como siempre nos lo hemos pasado pipa que buenas lecturas dentro de de cada cual lo que haya opinado y bueno simplemente deciros que para el próximo programa novela de leyendas esta vez nos toca de leyendas nos toca Íñigo ¿cuál nos toca? Pues Marea Oscura 1 la continuación de Vector Prank que ya comentamos ya analizamos hace unos cuantos podcasts Esto es de la saga de la nueva Orden Jedi mi saga favorita bien escritada por Michael Stack Hall en 2003 y en Comic Canon a ver ¿qué me dicen los deberes? Pues yo mismo como no sé si voy a estar ya en el siguiente y quizás hasta dentro de un año que te pasa a ver pues yo diré Darth Maul hijo de Darthomir el último cómic que sacó Dark Horse y el único cómic que sacó Dark Horse que entró dentro de esta nueva continuidad y que viene muy bien para todo el tema de The Clone World Bueno pues tenemos los deberes ya puestos para el próximo mes ¿qué tal el programa de hoy? ¿cómo os habéis encontrado? Pues yo la verdad lo he disfrutado muchísimo yo creo que más de lo que habéis disfrutado el programa desde hace mucho tiempo porque la verdad es que por supuesto es mucha casualidad no puede ser eso porque es una casualidad aparte de obviamente por la presencia de Alberto que siempre es super agradable y fantástico de aquí a ver si tenemos junto con con A ver pues yo se lo disfruto porque The Last Clone es uno de mis cómics favoritos y he podido hablar largo y tendido y Ahsoka ha sido algo normalito pues también he podido hablar y he podido meterme un rato con Filoni así que solo me ha faltado por meterme un rato con La Roca lo que pasa es que no daba no daba pie pero habría quedado redondo está sugiriendo un próximo cómic podríamos hacer un especial me lo voy a apuntar aquí me lo voy a apuntar aquí en un post-it muy grande además creo que ya voy a faltar me va a poner mal o voy a tener que trabajar no sé bueno y tú no yo muy mal yo me quedo preocupada la verdad porque no tengo más sitio en el post-it y no sé cuándo van a abrir las tiendas para poder comprar más y bueno no sé no me he quedado con buen de esto a ver ¿qué hago yo ahora sin sitio para apuntar obras para ya hablar de cosas de leyendas por favor nunca como es bueno lectura de verdad menos mal que de Star Wars no nos va a faltar nunca solo con lo que hasta ahora tenemos lectura para varias vidas y lo que nos espera así que podemos estar felices y bueno pues hasta aquí el episodio de hoy espero que os haya gustado tanto como nos ha gustado nosotros estar grabándolo porque nos lo hemos pasado muy bien y bueno vamos a intentar como siempre el final a ver si a la de tres una vez vamos a la de una a la de dos y a la de tres que la lectura os acompañe capitán solo esta vez se le fue la mano ya estás libre niño acaba y vámonos a casa hola bibliotecarios soy Lara Franco espero que nos acostumbréis a que deje salir a mi amorcito Alberto porque no va a ser así de vez en cuando una vez al año le voy a dejar libre para que vaya y pueda comentar con vosotros pues lo que le apetezca de cómics novelas y eso sí de Star Wars pero una vez al año el resto tiene que trabajar en casa porque tiene que quitarle el polvo a los cómics porque tenemos más de medio millón de cómics aquí en casa y se nos van a caer encima tantos cómics hay que ordenarlos Alberto venga que hay trabajo y se nos van a caer encima